¿Qué tal amigos de Conexión Goleadora? Este episodio, este capítulo es muy especial porque estamos en Soles Agency, el estudio de Soles Agency, en la ocasión de un invitado de lujo, una persona que se ha ganado el cariño de los venezolanos, que tiene la ilusión de todo un país en lo más alto por la buena actuación de la selección nacional, y que a la hora de grabar esto, hace unas horas se hizo el sorteo de la Copa América dos mil veinticuatro, se trata nada más y nada menos que Fernando del Bocha Batista, que nos va a acompañar en este episodio, acá en Soles Agency estaremos Esteban Rojas y Alfredo Coronís, en Estados Unidos está Pablo García Escorigüela, y aún en Miami con las sensaciones todavía flor de piel del sorteo de la Copa América dos mil veinticuatro, el profe Fernando Batista, para romper el hielo profe, primero que nada, ¿cómo viviste ese momento en que cambió tanto el cuarto rival del grupo? Porque primero era Bolivia, después con Kaká 6, después Jamaica, o sea, eso fue fue algo bien particular, que no recuerdo en otro sorteo de Copa América Bueno, buenas tardes a todos, sí, compliquenme, confundido, confundido porque en un momento no sabíamos cuál era el rival, estábamos todos hasta la gente que estaba haciendo el sorteo, estaban confundidos, pero bueno, sí, después bueno, ya sabíamos que el error o la confusión, sabíamos que era Jamaica, y bueno, después, pero sí, sí, fueron minutos de que no sabíamos que no iba a tocar. Al final, profesor, un grupo bien parejo, pero digamos con rivales con los que Venezuela puede competir, ¿no? Por la clasificación a la siguiente fase en la Copa América, ¿no? ¿Cómo ve ese grupo con México, Ecuador y Jamaica? Sí, yo ayer lo dije que era un grupo parejo, un grupo donde cualquiera le puede ganar a cualquiera, todos están competitivos y todos pueden ser, que te pueden, que puede ir bien y te pueden, porque son buenas selecciones, Ecuador lo conocen bien, hace poco, selección mundialista, México tiene, tiene su historia, también ha jugado mundial, tiene buenos jugadores, Jamaica por ahí la que menos se conoce para la gente, pero hoy está siendo fuerte, se está dentro de los seis de Compa Calf que van a competir, es porque es una selección fuerte, físicamente, agresiva, como dije, un grupo parejo, que nos tenemos que preparar, llegado el momento, de la mejor manera, para pensar en hacer una obra en Copa América. Específicamente, profe, el hecho de jugar contra Ecuador, ¿hace tan poco tiempo, digamos, le da un manejo mejor para el rival, pensando en la Copa América, más allá de que son seis meses en el medio? Lo dijiste vos bien, son seis meses, donde todavía falta mucho, y no sabés todo lo que puede pasar en seis meses en fútbol, yo lo, 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 primero hoy lo que apunto es a, a que llegado el momento, todos los jugadores estén en óptimas condiciones físicas, que estén bien, que estén en clubes, que estén jugando, y después, bueno, para, para tratar de darle la mejor lista posible. Después, deportivamente, uno ya, ya los conoce, pero la realidad es que, no solo para nosotros, sino para cualquier selección. Y bueno, volviendo a lo que te decía de, 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 de todas las selecciones, falta, falta mucho. Ya conocemos los rivales, ya sabemos con quién vamos a jugar, ya sabemos la logística, dónde nos va a tocar jugar también, en qué sede, ahora lo único que hay que hacer es esperar, tenemos, tenemos una fecha FIFA primero por delante, que es en marzo, y como dije antes, tratar de que los jugadores, para fin de mayo, principio de junio, estén en óptimas condiciones físicas, jugando sus respectivos clubes, para después armar la mejor lista posible. Sí, fíjate que, 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 profe, ayer escuchaba sus declaraciones, y y hablaba algo muy importante, y en la mejor actuación de la Copa América para Venezuela, que fue en dos mil once, fue muy importante la concentración previo, usted hablaba que iba a tener veinticinco días aproximadamente para trabajar el grupo, para fortalecerlo, que eso también seguramente se vería reflejado en la eliminatoria más adelante, pero ahí César Farías en su momento potenció mucho la parte física, en un sitio especializado en el rendimiento del desarrollo físico para que volaran en esa Copa América, de hecho, en cuanto a temas físicos, Venezuela fue muy notable, ¿no? Sé que es muy temprano, pero, disculpe, en esa concentración de días, veinticinco días, ¿qué se podría enfocar principalmente Venezuela, y teniendo el grupo tanto tiempo? La realidad es que, para que se entienda bien, yo lo que dije de los veinticinco días es el de torneos, porque previamente vos no podés tener veinticinco días antes, porque los jugadores están en su competencia, y la obligación, si el torneo empieza el veinte, los clubes recién están obligados a dártelo a partir de diez, o más tardar el ocho, depende después de cada jugador, si los que no son respectivas ligas, si están en Europa, que por ahí terminan finales de mayo, es por ahí empezar a trabajar individualmente, pero después del grupo lo vas a tener después del diez, porque MLS continúa, y lógicamente, hay una fecha fija que te dan los jugadores, no es que vos lo tenés veinticinco días antes, yo lo que hablé, que los veinticinco días antes, con competencia en el medio, pero, ¿por qué? Porque es bueno eso, seguir trabajando, conociendo, llegado el momento, por ahí puede haber jugadores que no tuvieron este año, algún momento de rodaje en eliminatorias, y bueno, acoplarse y ver, y estar cerca de lo que pretende uno para el equipo, y lógicamente eso, todo ese trabajo, más allá de llegar lo más lejos posible en la Copa América, yo no me desentiendo y no saco mi cabeza de lo que va a ser septiembre, octubre, noviembre, el año que viene, que también es más allá de que la Copa América es buena, y podemos podemos ver muchas cosas, mi gran objetivo es septiembre, octubre, en el comienzo de la celebración. Claro, evidentemente esa concentración larga va a ser muy útil para usted, ya viene trabajando, digamos, con una base de jugadores importante, y se viene viendo esa creación de una base. Quería preguntarle por nombres en particular, ahora en la sub-23, que concentra con Ricardo Baliño, apareció el nombre de Dani Pereira como parte del proyecto. ¿Hay algún avance en el tema de papeleo de Dani Pereira? Dani Pereira lo tiene contemplado usted, evidentemente falta mucho tiempo, pero digamos, es un candidato o es un nombre que usted está contemplando de cara a Copa América. Primero con el tema de los papeles estamos trabajando, la federación está trabajando mucho para que Dani pueda estar por lo menos apto para cuando uno lo pueda disponer. Cuando jugamos en Estados Unidos contra Guatemala y contra Honduras, Dani estuvo con nosotros, porque es un jugador que tiene un nivel muy bueno, lo viene demostrando, y es un jugador que nos puede aportar mucho en la selección. Lógicamente hoy esta imposibilidad de papeles no lo podemos utilizar, pero tanto Dani como mucho más de los jóvenes, pues son jóvenes de esa camada entre 20, 19, 21 años, muchos que van a jugar el preolímpico. Que digo yo que están dentro del proyecto y del proceso en que venimos trabajando junto a Baliño, junto a Vistarrondo, a la sub-15, a todos los entrenadores, son los que nosotros queremos ir llevándolos a poco y potenciarlos para un futuro, para que el avión atinto tenga futuro, tenga recambio, y todos los partidos que tengamos y todos los torneos que tengamos, nos van a servir para ver jugadores y bueno, Dani está dentro de esa órbita, ojalá podamos solucionar los papeles cuanto antes, no es fácil, porque es un jugador para la consideración. Para ese plan de 25 o más, dígase que ya venía hablando, profe, qué tan importante es jugar un par de partidos en ciudades cercanas, como Santa Clara, el área de la Bahía, en San Francisco, y luego Los Ángeles, estamos pensando en esa logística justamente, cómo va visualizando ya esa logística de cara al torneo el año que viene. Sí, ya hemos trabajado desde ayer con el profe, con el profe, con toda la gente de logística, el lunes ya vamos a estar avanzando y estaremos yendo a California, a Santa Clara, para ver el lugar de entrenamiento, vamos a hacer una visoría de lunes, martes y miércoles, también está contemplada con el conmebol para ver ya hoteles y lugares de entrenamiento y tratar de tener los lugares mucho más cerca, más accesibles, la verdad que más allá de que no ha tocado la parte donde, no digo que no pensaba, pero bueno, estamos cerca, ¿por qué? Porque hay que contemplar también los viajes, ¿no? Es decir, compartido, estás obligado por la organización que al otro día tenés que viajar, y bueno, eso, todo eso lleva también al armado de la logística de lo que es un entrenamiento, porque, pero por eso ya el lunes estamos viajando y viendo y todo lo que tengamos que achicar esos detalles para estar como vamos. Sí, bueno, creo que lo que decía en la introducción de esta entrevista, la ilusión de la gente va mucho de la mano por lo hecho en la eliminatoria, el buen rendimiento, Venezuela está cuarta, si fuera el formato anterior al mundial, aún así estaría en posición de clasificación directa al mundial, entonces, por eso la gente está muy satisfecha, y usted ha explicado más o menos cómo ha armado tácticamente el equipo, dice que empieza desde la defensa hacia el ataque, y y quiero empezar por ahí, porque la pareja Wilker Ángel y Osorio, me parece que que tuvo un trabajo formidable, y es llamativo porque lamentablemente, y ya terminó contrato con el club, y ojalá le salga algo pronto, Wilker Ángel no tenía continuidad en Aucas, y rindió muy bien al lado de Osorio, pero fue cuéntanos un poquito en el corto tiempo que tenía para trabajar ese sistema defensivo, la pareja de centrales, que se entendieron muy bien, y si retrocedemos la cinta, muchachos, antes de arrancar la eliminatoria, aún habían dudas con los laterales, y Alexander González incluso salió en onces ideales de de las fechas de eliminatoria, y Miguel Navarro, Macún, etcétera, también hicieron un buen trabajo, entonces, esos detalles quisieron fortalecer una defensa que evidentemente, en lo numérico y y en lo en lo que se ve en el juego, estuvo muy bien. No, lo lo que decía es que que la parte defensiva, digo que un equipo tiene que estar sólido, un equipo está está sólido defensivamente, después podemos tener la libertad para atacar, y sabemos que que tenemos de mitad de cancha para adelante características de jugadores que en cualquier momento podemos podemos marcar, y lo que dijiste vos, sí, han tenido unos seis partidos muy buenos, Jordan, Wilke, el padre le tocó a Macún, ya tenemos recuperado a Nahuel Fernández, que para nosotros es muy importante, y el año que viene no va a venir muy bien, Luis Mago no lo ha tenido que hacer por ahí contra Colombia, del lateral izquierdo y ha cumplido, y como dijiste vos, el lateral de mí, Miguel Navarro, viene haciendo, viene haciendo unos partidos más que interesantes, donde por ahí antes estaba un poco la duda, y él hoy no llega todavía ni a diez partidos internacionales con decisión, y es joven, y todavía tiene muchísimas para crecer, porque para mí es un gran jugador, y bueno, lo que dijiste también de González, le ha tocado jugar esta primera parte deliberatoria con Luis Díaz, con Vinicio, con Rodrigo, con el Mirón, y bueno, lo ha hecho a la perfección, y eso, eso habla de que los muchachos están muy comprometidos, de que están con esa idea de lo que quieren en cada partido, y ojalá que lo podamos seguir manteniendo el año que viene cuando reiniciamos. Sí, disculpe la repregunta, Esteban y profe, pero esos detalles que permitieron una amalgama tan rápida, porque usted los tiene muy poco tiempo, ¿no? Y desde el día uno, digamos, empezó a funcionar muy bien el sistema defensivo. Sí, tratar, como le decimos nosotros, tratar de ser lo más simple posible, de ser un equipo agresivo, agresivo defensivamente, porque eso nos ayuda también a que tenemos buena altura, lo ha hecho también John Chance, lo que hoy lamentablemente lo tenemos en una lesión, y bueno, después trabajar en un equipo bien corto, tratar de jugar lejos de nuestro arco, sacarle ese miedo a los muchachos de que tenemos que defender cerca de nuestro arco. Muchos partidos no ha pasado, pero bueno, que también el rival juega y te lleva a jugar de esa manera, pero sí, trabajar, hemos trabajado mucho eso en la cabeza, en lo anímico, y en que saber que si nosotros somos un equipo compacto, un equipo corto, de 40 metros, de jugar lo más lejos posible de nuestro arco, podemos ser un equipo difícil para los rivales. Profesor, adelantándonos unos metros, evidentemente en la primera línea de volantes hay bastante riqueza, o un menú bastante amplio de jugadores, pero bueno, hay uno en particular que viene con un crecimiento sostenido y que viene creciendo mucho, que es Cristian Cáceres. Pareciera que a mediano plazo poder juntar o sacar el mejor provecho de Cáceres y Yangel Herrera juntos, pareciera ser una de las misiones que está por allí, lamentablemente pues Yangel se lesionó ahora, ojalá se recupere pronto, pero está en la mente de Bocha Batista la posibilidad, precisamente eso, de tener que potenciar a mediano plazo ese dúo, quería preguntarle si pueden jugar ellos dos juntos en un doble pivote, o si cuando juegan ellos dos juntos hace falta utilizar un cinco para darle más equilibrio al equipo, ¿cómo ve usted eso? A ver, los que juegan bien siempre pueden jugar juntos, los que son buenos jugadores siempre pueden jugar juntos. Lógicamente, después, los dos tienen por ahí a veces características similares, y depende del rival, depende de lo que tengas que enfrentar, por ahí en algún momento poder jugar, poder jugar los dos juntos, o por ahí tenés que hacer un mix con un jugador más de contención, para darle un equilibrio al equipo, o por ahí tenés que jugar con tres en el medio para dar libertad a los dos, porque ellos en su propio club tienen bastante libertad, Cristian llega bastante, bueno, Yangel también, está con bastantes goles, pero que podés jugar juntos, sí, tranquilamente, porque es mucho más fácil que cuando vos tenés jugadores, y que juegan bien, y que son inteligentes, y que puedan jugar juntos, a que no lo puedan hacer, pero bueno, como entrenador, uno entiende a veces, y sabes, pero tenés que fijarte en algunas cosas, encontrarle un equilibrio al equipo, ¿no? Y bueno, a veces lo pueden hacer, y por ahí necesitan otro jugador, otra característica, junto a ellos, o poner con ellos dos para darle, darle libertad, pero bueno, eso es, es, depende del partido. Eso, buscar la fórmula sin romper el equilibrio del equipo, por supuesto, sí. Sí, 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 porque lo importante es siempre tener un equipo equilibrado, como dije antes, de atrás hacia adelante, y lógicamente, vos jugás con selecciones donde tienes muy jugadores, tienes transiciones rápidas, difíciles, todos pensamos, hoy vamos a poner todos jugadores de ataque, y a veces tenemos que tener ese equilibrio que hablamos. Es así, sí. Claro. Le pregunto, profe, porque hizo énfasis en algo muy importante cuando habló de la defensa, y era el hecho de que el jugador, digamos, creyera que puede jugar más lejos de su área. Esto tiene que ver con el mensaje completo, ¿cómo hace Fernando Batista para que el jugador, en este caso de Venezuela, le compre el mensaje, no solamente de jugar más lejos del área, sino además que se la crea realmente, que puede realmente tener ese potencial de jugar de tu lado a tu, como lo hiciera, como lo hacían en el pasado, y de pronto, eso, 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 eso se va perdido. ¿Cómo hizo Fernando Batista para ese click con el jugador? Trata de convencerlos que lo pueden hacer, que son, son buenos jugadores, están capacitados, muchos los hacen a sus propios clubes, entonces, a veces, el trabajo del convencimiento, más allá de lo que es el entrenamiento diario, y en ese, también, porque no hay mucho tiempo, pero el entrenamiento digo, visual, porque cuando nosotros también en el análisis visual, mostrarles que por ahí cuando trabajamos lejos de nuestro arco, no ha ido mejor que cuando estamos cerca de nuestro arco, y que lo pueden hacer, que no tengan miedo, que el fútbol, el fútbol, pasar por un momento a veces de su sobra, pero no hay miedo, y de esa manera es un poco lo que me gusta a mí, arriesgar un poco también, porque de eso se trata, porque si vos vas a estar, lo más fácil a veces decir, bueno, me cuido, estoy cerca de mi arco, pero digo que a la larga por ahí, terminás, terminás perdiendo, terminás que te concrete, de esta manera, sabes que corres un poquito el riesgo, tratar de salir lo más lejos posible, pero bueno, ese riesgo también después por ahí lo puedes ayudar, concretando en el arco rival. De nuevo, y hablando de arco, hago rewind, vamos al inicio de la eliminatoria, Wilker Fariñez arrastra una lesión desde hace un buen tiempo, y parece que el arco está abierto para Rafa Romo, Alain Baroja, y Joel Graterol, que era el que venía siendo el segundo en la selección. Finalmente, sabemos que Graterol no ha tenido continuidad en su club en Grecia, parecía ir por dos vertientes, Baroja y Romo, y Romo ha resultado una de las sorpresas, entre comillas, porque le seguimos la trayectoria, más agradable es la eliminatoria, de hecho, creo que es el único, está en el primer lugar en porcentaje de atajadas, con un 88% de efectividad bajo el arco, y se ha ganado esa titularidad. Pero retrocediendo la cinta, profe, en el momento de tomar esa decisión que se tomó en cuenta para que se descantara por Rafa Romo como arquero vinotinto, o titular, perdón. Bueno, yo a Rafa, ya lo conocía, ya se va desde antes, de haber estado muchas veces en el proceso del trofe Pekerman, y bueno, también en el día a día lo va viendo, sabía que en su momento, cuando iniciamos, por ahí era Joel el titular, él no ha empezado a jugar, ha perdido un poco su prioridad, y el puesto de arquero, lógicamente, es un puesto muy particular, donde tenés que tener esa continuidad, por más que vos entrenes todos los días, tenés que tener los partidos que es lo que te da el momento del juego. Y Rafa, bueno, lo veníamos siguiendo junto a Vicente Rosales, que es el nuestro entrenador de arquero, y bueno, creo que se le dio la oportunidad, en su momento lo vimos con buen nivel en su propio club, y la verdad que hoy lo está haciendo muy bien, hay una competencia sana de los arqueros buena, tanto con Joel, como con Alain, y otros arqueros que están en órbita, porque eso es lo bueno también, de mirar todos los arqueros que tenemos en Venezuela, caso de Contreras, hoy Rafa, la verdad, caso de Contreras, Contreras viene haciendo unos buenos torneos, nosotros estuvimos en una de las, de las fechas, a punto de visitarlo, de que bueno, no se dio, estaba, estaba cuando las finales, su propio club, que sí, entorpecé en ese momento, también, a veces tenía que tener esa empatía con el club, pero sabemos que en cualquier momento, él, Contreras, cualquier ruta, pero las puertas de la selección están abiertas y tienen que estar preparados para que en cualquier momento puedan estar citados, de eso se trata, esa es la competencia para la selección, y la verdad que, por lo menos en este año, estoy muy satisfecho con lo que estamos haciendo. Hablando de, hablando de puertas abiertas a la, a la selección, evidentemente ha habido un trabajo de, de, de consolidación de un bloque, pero a la vez, pues se hace un trabajo también, pues, de, de ampliación de la base de elegibles. En ese sentido, es muy importante lo que, lo que significó la sub-17 mundialista, y quería preguntarle, sin desesperarnos, porque entendiendo que son muchachos de dieciséis, diecisiete años, pero, pero cómo se puede ir dando ese, ese proceso de entrada de jugadores como David Martínez, por ejemplo, a la, a la selección, que tienen unas, unas condiciones grandísimas, pero bueno, eh, eh, quería preguntarle cómo, cómo está previsto irlo, irlos encajando, ¿no? Digamos, en, en la dinámica, ¿no? Sí, David es un gran jugador, que tiene recién dieciocho años, y hay que llevarlo tranquilo, no digo de a poco, porque ya tiene más de cuarenta partidos en su propio club, ya ha jugado en absoluta, ya ha debutado, pero, eh, los procesos en, en los chicos, para los juveniles, eh, hay que llevarlo, hay que llevarlo tranquilo, porque todos sabemos que hoy, por ahí muchos quieren al, al jugador que está de moda, y después cuando jugó mal dos partidos, ya el jugador no sirve más, y, y es un ser humano que está jugando al fútbol, y hay que tratar eso, entonces, mi experiencia me lleva, hoy se lo decía a un colega, que hablábamos de lo mismo, me ha tocado a mí estar en la selección argentina, y yo lo tuve desde los dieciocho años, a Galister, a los Julián Álvarez, a los González, a los Junti Romero, y eran jugadores con un excelente nivel, y y sabíamos que junto al cuerpo técnico la mayor era llevarlo de a pocos, ir teniendo partidos en su veinte, en su veintitrés, que vistan la camiseta, de a pocos ir empezando a podiarse con la selección mayor, y después, bueno, fueron, fueron consolidándose, y hablo, hablo de ellos por, por, por hacer un paralelismo con lo que puede ser el caso de, de David, o o mismo de Kelsi, o mismo de Bolívar, o mismo de Romero, Brian, Brian Ortega, jugadores que, por dar algunos nombres que están en órbita nuestra de su veintitrés, y, 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 y que digo que que son muy buenos jugadores, que que creo que van a ser el futuro del avionotinto, van a ser el futuro del avionotinto, pero hay que son los de a pocos, porque sabemos cómo es el fútbol, que es muy versátil, y que hoy los queremos todos, pero después juegan dos partidos y ya nos sirve más, entonces hay que tener cuidado con eso. Un poco, un poco sobre esa tema, sobre esa temática también, profe, le pasa no solamente a los jóvenes, sino también a los experimentados, porque otro que a veces tiene mucha resistencia es el propio Salomón Rondón, alguien que, digamos, por estadísticas y por características, es histórico dentro del avionotinto. ¿Qué tan importante es para Fernando Batista contar con alguien de la experiencia que tiene José Salomón Rondón, tanto en Copa Merida como en eliminatorias? Y son jugadores con, con, con mucha trayectoria, y desde la experiencia que te puedan brindar, no solo dentro del campo de juego, sino para los jóvenes que están, esta clase de jugadores, como en el caso de Salo, como en el caso de Tomás, por ahí Roberto Rosales, donde a veces una charla en una concentración, con un joven, de decirles sus experiencias, de su camino, a veces, digo que hay que respetar las trayectorias. Lógicamente, después va a haber un recambio, pero les pasa a todos, pero hoy, hoy están activos, están bien, Salomón está en un buen momento, y lo tenemos que aprovechar, lo tenemos que aprovechar, y mientras tanto, como decía antes, empezar a trabajar con los chicos, que vayan viendo cómo, cómo se desarrollan ellos, pero, pero hoy, esto de, de estas jugadores con la experiencia, y sabiendo de que, que no solo nos pueden aportar dentro del campo, sino que te pueden aportar fuera del campo, dándoles ese camino a los jóvenes, a nosotros como cuerpo técnico, nos sirve mucho, nos ayuda mucho, porque el día de mañana, muchos de los chicos que venimos hablando, van a ser los Rondón, van a ser los Rosales, van a ser los Rincón, y, y bueno, eso, eso es muy bueno, porque, bueno, cuando, cuando están en selección, no solo es lo que se ve dentro del campo, sino que muchas cosas que no se ven, son muy importantes. Bocha, ¿qué tiene el monumental de Maturín, que el avionotinto nunca ha perdido ahí? Te sientes cómodo, salen los resultados, piensas moverte de ahí para el complicado año que viene, porque te toca enfrentar a, a Venezuela, a los tres campeones mundialistas de local, pero, ¿qué tiene el monumental de Maturín para ti? Y si piensas moverte para 2024. No, yo creo, primero lo que tienen, tienen jugadores que están haciendo las cosas muy bien, están muy comprometidos con un compromiso grande, en Maturín, porque partamos de ahí, porque si no, pareciera que lo único en la cancha y no son los jugadores. No, para nada, para nada, sino que también tienen un aura el estadio, también hay que decirlo, pero los jugadores lo vienen a hacer muy bien. Decidimos, decidimos de entrada, porque bueno, consideramos que vimos dos o tres estadios, y que estaba bien, reunía las condiciones para empezar las eliminatorias en ese estadio, y bueno, gracias a Dios, hemos sacado buenos resultados, la gente nos va acompañando muchísimo. También hay un tema, a veces, cuando uno arma todo, la logística, nosotros estamos siempre en nuestra casa, que es el cenar ahí en Margarita, estamos a 20 minutos, y todas esas cosas, cuando uno arma todo, no significa que hay que dejarla de lado, pero yo digo que la selección no es de Maturín, es de toda Venezuela, y tampoco descarto que en algún momento se pueda cambiar, y muchos te dicen, oh, quiero que juegue allá, que juegue en otro lado, pero tampoco no me gustaría salir a Maturín porque venimos ganando. La misma persona que te dice, me gustaría que juegue allá, no me gustaría que se vaya a Maturín, y bueno, de eso se trata el fútbol, pero sabemos que en cualquier momento puedes salir a jugar en otra ciudad, pero la verdad que nos sentimos muy cómodos con Maturín, la federación, la gobernación, todo nos hace sentir muy cómodos, en un estadio que es muy lindo, no ha dado buenos resultados, pero bueno, veremos el 2024 si tendremos que cambiar, no sé, eso a mí, vamos a ver, todavía falta bastante. La importancia de contar con jugadores versátiles en la zona ofensiva, digamos, tenemos un Machís que evidentemente su mayor potencial es por la banda izquierda, pero que perfectamente ha podido moverse de banda, Soteldo también puede salir de la banda izquierda, puede jugar un poco por detrás de Rondón, tiene varios jugadores muy versátiles por allí, ¿no? Sabarino también es un caso que puede jugar por la banda también por dentro, ¿qué, digamos, qué aporta esa versatilidad al plan de Bocha Batista? Y es muy bueno, es muy bueno porque te da, te da posibilidad de tener variantes, te da esas variantes, como dijiste vos, de Darwin, de jugar por la derecha o por la izquierda, Saba lo hace de la misma manera, Saba te puede jugar atrás del punta, puede jugar con dos delanteros, como por ahí también se puede hacer en cualquier momento, Jefferson se siente muy a gusto en su banda izquierda, pero cuando lo ha hecho, también libre, mismo Samuel Sosa, que te da esa posibilidad de jugar tanto por derecha o por izquierda, y cuando vos tenés la cantidad y la calidad de esos jugadores que se te pueden adaptar a esos lugares, te da la posibilidad de que si tenés que cambiar un sistema en el medio del partido, lo podés hacer porque están preparados, porque lo vienen haciendo también en sus propios clubes, y bueno, eso nos da la tranquilidad de tener esos jugadores. Dentro de lo bien que ha ido la cosa, está faltando de repente, en opinión de Bocha Batista, alguien que termine como de cumplir esa función de nexo entre los delanteros y el mediocampo, todavía falta ahí, como dar un pasito más. Sí, a ver, sí, sí, yo qué sé, puede ser, Rómulo ha entrado el otro día, que se puede desempeñar ahí en esa función, y ha entrado en un momento difícil del partido, después bueno, después del partido tuvimos una situación complicada, porque no tenía un problemita ahí con sus alumnos, y bueno, puede ser uno de los jugadores que nos puede dar esa posibilidad de hacer ese nexo entre los delanteros. Bueno, pero también Zavarino hizo un segundo tiempo muy bueno en Perú, jugando en esa posición. Yo creo que tenemos esas variantes para en algún momento poder llegar a jugar, o algún jugador que hoy por ahí no haya sido citado, y que en cualquier momento puede llegar a ser citado, y que puede estar con las condiciones de jugar ahí adelante de la línea de los volantes para hacer ese nexo volante-delantero. Mira, nos gustaría quedarnos hablando largo y tendido con Bocha, de verdad que nos hemos nutrido mucho con él, esperemos que no sea la última vez que nos acompañe en Conexión Goleadora, y cuando estés en Caracas estemos también presencialmente hablando contigo, sobre todo porque nos ha ido bien con la selección. Y bueno, estas fueron las palabras de Fernando Bocha Batista en esta atención a Conexión Goleadora. Agradecemos al Departamento de Prensa de la Federación Venezolana de Fútbol, a Soles Agency, en el estudio donde hemos estado grabando esta entrevista importante, y bueno, dejó clara muchas cosas, y agradecemos también al profe Bocha Batista por su tiempo y compartirlo con nosotros. Sí, una entrevista que agradecemos al seleccionador nacional, Bocha Batista, por su tiempo, y sí, en el que nos deja algunos apuntes interesantes de lo que ha sido este 2023 de la Vinotinto y ese 2024 que viene con la Copa América y nuevas fechas de la eliminatoria mundialista. Ya saben, tienen que suscribirse, activar campanita para que la Conex Comunidad siga creciendo y ustedes sigan disfrutando de manera inmediata, precisa, cuando tengamos una de estas entrevistas importantes, le notifiquen el celular en su computadora, y así, bueno, seguir respaldando, apoyando, incentivando nuestro querido fútbol nacional y apoyando siempre a nuestra selección nacional. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.